Tu palabra penetró Señor en mí, me llamaste y por eso estoy aquí. Yo quiero ser tu sacerdote, tu instrumento entre los hombres, quiero ser tu amigo fiel hasta el final. Te iré siguiendo día a día, tu rostro entre los pobres buscaré, mil obstáculos tendré que vencer. Y apartando el egoísmo avanzaré, caminaré día a día entre el dolor y la alegría. Quiero ser tu amigo fiel hasta el final. Y por siempre tu recuerdo vivirá. Hasta el final. Jesús en cumplimiento de la voluntad del Padre. Llevó la caridad hasta su máxima expresión. Sanando a los enfermos, perdonando al pecador. Salvando a su pueblo por amor. Nuestra misión es el amor a todos por igual, a Dios que es nuestro Padre y nuestra fuente de bondad. También amará al prójimo como Jesús lo amó, consagrando nuestras vidas al Señor. Nunca olviden, hijas mías, que el amor fundido está en el Padre por el Hijo para el prójimo amar. Llevando su tesoro a los demás. Y este tesoro es la caridad. No se puede amar a Dios sin amar a Dios sin amar a los demás. Pues estos dos amores no se deben separar. Si tuviéramos virtudes y talentos sin igual. Sin amor solo serían vanidad. Nunca olviden, hijas mías, que el amor fundido está en el Padre por el Hijo para el prójimo amar. Llevando su tesoro a los demás. Y este tesoro es la caridad. Nunca olviden, hijas mías, que el amor fundido está en el Padre por el Hijo para el prójimo amar. Llevando su tesoro a los demás. Y este tesoro es la caridad. Y este tesoro es la caridad. Y este tesoro es la caridad.